es para saludarlos a ustedes como autoridades y nos da mucho placer poder reconfirmarlos. Saludar a Graciela, nuestra secretaria también de la comisión que no nos abandona. Y a todos y a todas, me parece que este año esta comisión, lo siento en lo personal, va a tener grandes desafíos que ustedes recién mencionaban, tanto Pamela como... Vos Rubén y Sergio, el plan estratégico minero para nuestra nación que tanto se está trabajando y tanto se está debatiendo en esas comisiones convocadas desde la Secretaría de Minería de la Nación en la cual nosotros estamos participando. Realmente es muy interesante escuchar todas las posturas, todas las voces y buscar la licencia del consenso social para estos emprendimientos y estos proyectos, bueno, de los cuales ustedes tienen experiencia y nosotros también aquí en Santa Cruz. Me parece también que el desafío de, como lo hablábamos con el Secretario de Energía, de una nueva ley de hidrocarburos, nos tiene que encontrar a todos, más allá de nuestros colores políticos, trabajando en conjunto por los intereses de nuestros recursos naturales, de nuestras provincias y también por una actividad tan productiva que es sumamente valiosa e importante. Y la energía creo que tiene, por lo menos en nuestra provincia, la gobernadora lo ha puesto también en el ojo del objetivo, ¿no?, al desarrollo en los proyectos energéticos porque somos una provincia rica en recursos naturales, pero también debemos cuidar en el desarrollo de esos proyectos el propósito final, que es lo que logramos hacer todos en conjunto desde la comunidad y también hasta desde la formación técnica, tecnológica, educativa, donde se están desarrollando muchas carreras que tienen que ver justamente con esto, ¿no?, con el desarrollo energético para poder las futuras generaciones ser parte importante y activa y protagonista de este desarrollo. Así que en ese sentido, desearles a ustedes como autoridades, desearnos a nosotras, también a las mujeres, ¿por qué digo esto? Porque en las actividades productivas que tienen que ver con la explotación energética, las mujeres también van ganando espacio, así que allí a través de Pamela, a nuestra vicepresidenta, pero vamos a hacer fuerza a todos, sería lindo algún día en el seno de esta comisión poder tener participación de trabajadoras que tienen que ver con el desarrollo de la energía en nuestro país, en nuestras provincias, y tenemos mucho para aprender de los aportes, lo escuchaba Sergio recién hablar del litio allí en el norte, digo, me parece que tenemos lindo trabajo y ardo durante este año, así que tengamos un buen año y a disposición. Muchas gracias, Ana.